Buenos días a Marisa y a Marco, bienvenidos. Hola, buenos días, buenos días. Nos grabaron al punto del chisme. Ah, a ver, ¿qué estaban hablando? Estamos invocando al sol, ¿qué pasó? Ay, sí. Ya viene pronto el sol, ¿verdad? Este clima. Nada más viernes y sábado. Este clima que no nos ayuda a esta moda que ya entró primavera. No, que deben los primaverales. O sea, ya la primavera ya estamos dentro. Ya, lo siento, jeans y sábado. Aquí en el estudio uno cocinándose con las lámparas, sales a la calle y un frío. Sí, aquí sí como que sientes un poquito el calorcito, ¿no? Te sientes en la playa. Pero sales y nuestra ciudad nos ayuda mucho, pero bueno, aunque nuestra ciudad nos ayude, hay que ya involucrarnos con los colores de primavera y pues combinarlos con los blazers, que ya sabemos que son nuestros mejores amigos, ¿no? Para esta clima. Perfecto. Vamos a ver, de hecho, nuestro primer vestido. Platícanos, tiene que ver con lo que... Continuamos con el tema del color. Claro que sí, claro que sí. Continuamos con el mismo tema. ¿Por qué? Porque es una de las propuestas nuevas que me encantó que ya lo añadieron a nuestra paleta de primavera verano. Es un color que no se había tomado en cuenta desde hace tres años. Darles esa importancia como dentro de los naranjas, de los verdes, salmones turquesas que siempre vemos. Ahora aquí vamos a tener este, que es como un púrpura con lila, que está relacionado a los magentas, viene de la paleta de los fuchsia. Entonces está muy padre porque es un color que nos queda a tanto morenas y a blancas. Ah, que ahí, ahí veo mi pregunta. Así lo podemos usar todas en todas. Así es. Además el estilo es romántico, ¿verdad? Qué bonito es así. Así es. Es una parte de la interpretación del color. El color este, este, si es bajo, pues es un color muy romántico, te da mucha ternura. Y si el color es más fuerte, pues te da poderío. Es un color que te da, es un color de la nobleza. De hecho, de ahí viene derivado lo que es el púrpura. Entonces, pues te da poder, riqueza, te da como que un poquito más de... Que va a tu irnos diarios. Sí. Te da un poquito más de seguridad. Recuerden que los colores son sensitivos. Claro. Y aunque no creamos que un color nos va a dar una sensación o vamos a transmitir un mensaje, claro que sí, que eso es verí. ¡Wow! Perdón, ¿a quién beneficiará el otro vestido por el cinturón? El cinturón, ¿sabes qué? A todos, ¿verdad? Porque te pierdes y eres muy caderona y si no tienes cader o cintura, pues te ayuda también. Excelente. Este vestido tiene muchos colores. Aquí es, aquí están los colores. Aquí tenemos el future, que es dentro de la gama, ¿no? Lo que estábamos hablando de los tonos púrpuras. Está combinado con naranja y con azul eléctrico, que son dentro de los colores brillantes que vamos a estar viendo. Igual aquí pudiera haber tenido a lo mejor morado en la parte de arriba y que iba a ver muy bien también, ¿eh? O sea, está dentro de... Entonces, y tú estamos enseñando esa sección de maquillaje para contrastar esos colores naranja y azul. Así es, naranja y azul. Sí, sí, hay que resaltarlos. Sí, sí, sí. Y si es un lina... Es de no embolcar el verano, ¿verdad? Ay, sí, sí, por favor, ya. Aunque esté la ciudad así medio fría, ustedes pongan sus colores para que... Llamarlo. Sí, llamarlo y nos dé esa atmósfera dentro de partida de un lugar que ya estamos en primavera. Y por supuesto, todo eso es colección que vamos a encontrar en Dash's Boutique. Así es, ya saben que todos lo tenemos ahorita. Mira, aquí está una base, ¿no? Una base blanca. Aquí lo estamos combinando con un collar igual en plata por los estoperoles que tenemos en los hombros. Ah. Pero aquí donde está, donde vamos a entrar, donde va a entrar el púrpura o los lilas en el accesorio. Esta es una base sólida donde puedes ponerle un collar grande en púrpura, te puedes poner el bolso, la zapatilla. O la zapatilla. El maquillaje. La zapatilla que es muy importante también. Exactamente. Ahora ya estamos otra vez como en los 70 de que el bolso lo vamos a traer del mismo color del zapato. Sí, sí, sí. Todo lo que estaba en lo contrario. A ver, a ver, espérame. Me lo están cambiando de unos meses a otros. O sea, era todo lo contrario hace unos meses. Así es, era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Sigue aquí. Lo bueno de esto es de que los gustos. Sabes que si tú no eres una persona tan atrevida de ponerte a lo mejor un bolso o inclusive traer los zapatos de diferentes colores en el mismo estilo, porque eso también estuvo muy fuerte. El mismo zapato, pero uno naranja y el otro azul. O sea, así. Si no te atreves y eres más de la onda, más clásica, entonces está muy padre. Está muy bien para ti. Sí, de ponerte el bolso, el bolso que sea de sobre. Y tus zapatitos del mismo color. O sea, aquí, por ejemplo, traes un vestido blanco, te pones un bolso púrpura, magenta y los zapatitos del mismo color. Otra vez de no tener trabajo en los lugares donde te pintaban antes los zapatos. Pero igualar. ¿Te acuerdas? Igualar. Y grabas la bolsa y así de, ah, zapatos de este mismo color. Así es. Vuelve, vuelve. Y está muy padre porque ya está cada vez más amplio el gusto para todas. Y te voy a decir, yo seguí viendo a muchas mamás conservadoras y hacían eso, ¿eh? O sea, sí. Mi mamá, yo mi mamá. Sí. Y se la ven la mía, entonces como que... Sí, es que independientemente de que se use o no, pues ya es el gusto de cada persona. Y sabes que si se usan o no me interesa, a mí me gusta. No, claro, y se ven bien. Ah, claro. Porque lo creen. Claro, que eso es lo, eso es lo, siempre lo principal que yo les digo. Ustedes tienen que sentirse cómodas y seguras de lo que traen para que ese mensaje den, ¿no? Ay, qué bonito color. Aquí tenemos un limón muy sólido, un limón muy tenue. ¿Para qué? Para combinarlo con lila. Ah. Ok. Aquí es donde vamos a combinarlo con lila y vamos a seguir esa sutileza del color muy romántico, muy así, muy tierno. Y de no usaste el truco del cinto, ¿verdad? Para hacerte la cintura, el tallo, el largo. La cintura, que parezca. Así es, porque la falda es muy pisada, si te fijas, es muy pisada como estilo acordeón, así que vamos a ponerle el cinto. Igual, aquí tenemos un cinto nude con estoperoles dorados, pudiéramos haberle puesto un lila. Y va a quedar perfecto. Y va a quedar ladrísimo. ¿Cuáles son los accesorios que tengamos en lila con este tipo de color? Así es, lo podamos usar con naranjas, con cítricos, va a ser con naranjas, con este limón, con este limón. El tenue, no limón fuerte. Ajá, ok. Está muy bonito. Sí, claro. Y trae las combinaciones que nos dices, el naranja con azul y con verde. Así es, ¿te fijas? Con todos. Ahí está, ahí está otra vez la gama que estamos hablando, pero aquí está ya en la propuesta, ¿no? Tiene todos los colores y una base en azul marino, que es lo importante. Lo importante son las bases para que te combines los colores de moda. Ay, creí que era negro. No, no, es azul marino. Te fijas, quita las rosas en naranja, grises y magentes. Perfecto. Pues ahí está, esas son las tendencias, esos son los colores, les agradecemos mucho. ¿Algo más qué? Pues ya saben que nos vemos en Plaza Mundo Divertido, con un horario de 11 a 8 de la noche. Y pues con una asesoría de una profesional, ¿no? Exactamente. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco, por toda esa asesoría.